En este caso os voy a presentar una de nuestras escopetas de oración. Aquí tenemos una Seyo Sacedi Sporting, como podéis apreciar está impecable, maletín, 5 soques, todavía le queda un año de garantía, maderas perfectas, el tema de pavón perfecto. El único inconveniente que tiene la escopeta es el picao, le está saliendo por debajo de la báscula el picao, un pequeño picao, que tiene solución. Mandándola a Beretta, se repara. El coste de la reparación, habría que preguntar, que ronda sobre unos 150-160 euros y sobre unos 6 meses de plazo de entrega. Precio del arma, el arma nueva, la 666 Sporting. 666 Sporting está en catálogo en 2335. 2335, 2335, y el cliente quiere por ella 1100 euros. Aprovese la oferta. Gracias. 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 Gracias.